El delantero brasileño Rodrigo Góez es la novedad de la lista de convocados facilitada por Carlo Ancelotti para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, para el que siguen siendo bajas por lesión los defensas David Alaba y Ferdinand Mendy. Recupera el Real Madrid a Rodrigo tras su ausencia en el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid por un desgarro muscular. Después de completar dos entrenamientos con el grupo, Ancelotti ha visto al brasileño en condiciones de regresar a la convocatoria. Siguen en la enfermería madridista el austriaco Alaba y el francés Mendy, por dos lesiones musculares. Son las únicas bajas del Real Madrid para el primer capítulo de los tres clásicos que se disputarán en un mes entre Copa del Rey y la Liga Santander. Se mantiene en la convocatoria el delantero del Castilla Álvaro Rodríguez, citado para su primer clásico, después de dar una asistencia de gol en el Sadar y estrenarse como goleador en el derbi en su debut con el primer equipo en el Santiago Bernabéu. ¡Gracias! ¡Gracias!